Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Carval Space Program, a este tercer capítulo de esa campaña de conquista del espacio por un árbol. Y bueno, en el episodio anterior, en el capítulo anterior, pusimos esta preciosidad de nave en órbita alrededor de la luna Moon, la luna más cercana del planeta Kerwin, que ya sabéis que es el planeta del que partimos, ya sabéis que tiene dos lunas, una es Moon y otra es Mimus, pues estamos haciendo una expedición para llegar a la superficie de Moon. Y bueno, en el capítulo anterior, básicamente lo que hicimos es construir la nave y llegar hasta aquí, hasta la órbita de Moon. Así que ahora nos queda lo más difícil, que es aterrizar. Aterrizar en este tipo de astros es casi más complicado, bueno, de hecho es más complicado, que aterrizar en planetas muchísimo más lejanos, siempre y cuando tengan atmósfera. Nos va a costar muchísimo aterrizar aquí, ya que al no tener atmósfera, pues bueno, lógicamente no podemos despegar paracaídas, sino que tenemos que ir desacelerando poco a poco con los motores y eso va a ser muy complicado. En cambio en otros astros, como EVE, que tiene atmósfera, pues realmente lo que es el aterrizaje es muy sencillo. Es más complicado llegar hasta ahí, pero tampoco os creéis que mucho más, realmente es simplemente cuestión de hacer naves más potentes. Pero bueno, vamos al grano. Lo primero que vamos a tener que hacer, ahora nada más empezar, es cambiar la órbita que tenemos por un descenso vertical sobre Moon. Así que, no vamos a perder más tiempo, vamos a modificar esta trayectoria y vamos a hacer una trayectoria directa a por Moon. Esta, yo creo que podría funcionar, va, funcionará. Lo mejor es aterrizar en medio de un cráter de estos grandes, solo que hemos hecho una órbita un poco peculiar y no sé si podríamos en algún punto. Voy a probar. No, realmente no conseguiríamos aterrizar. Le hay que fijar que habíamos hecho una órbita un poco inclinada y eso hace que, bueno, no coincidamos con ningún cráter. Ya me he estado, ya he estado haciendo alguna prueba, estaba mirando que por ahí no había probado, pero bueno. Pues nada, tendremos que, tenemos que volver a hacer la misma operación que acabamos de hacer. Vamos a modificar esta, esta órbita para que sea una trayectoria directa a Moon. ¿Por qué tiene que ser directa? Pues muy sencillo. Necesitamos que la nave aterrice verticalmente. Si aterriza así como de medio lado, lo que pasará es que nos tocaremos contra el suelo ya que no podremos desacelerar correctamente. Así que, bien, ahora lo único que tenemos que hacer es, lo de siempre, orientar bien los motores de nuestra nave para poder hacer esta modificación de la trayectoria correctamente. Solo tenemos que ponerlo aquí en el punto este azul, en el indicador ese azul. Vale, ya estamos. Y ahora acelerar. ¿Cómo vamos de combustible? Eh, bueno. Vamos. Tampoco que vayamos perfectos. Igual llegaremos a la tía, a carvin de vuelta un pelín justos. Pero bueno, intentaremos, intentaremos que nadie se tenga que quedar flotando en el espacio. Vamos a hacer estos últimos retoques con más cuidado. No queremos pasarnos. Eh, ahí. Eh, bien. Eh, ahora os voy a explicar un poco lo que... Perdón. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir... Eh... Bueno, esperar. Mejor lo explico mientras lo voy haciendo porque si no me estoy dando cuenta que va a ser un poco complicado de explicar. Eh, ahora lo que vamos a hacer es desplegar las patas. Eh, las desplego ya. Las patas normalmente es lo lógico sería desplegarlas, eh, un poco más tarde. Estamos a 657 mil metros de moon. Pero bueno, las desplego ya básicamente porque me acuerdo ahora y no sé si después me acordaré. No va a ser que luego se me olvide y se me olviden poner las patas. Y me doy cuenta ya cuando estemos a 5 metros del suelo y nos vayamos a chocar. Así que, bueno. Yo esto siempre tengo la costumbre de desplegarlas lo antes posible porque ya me ha llegado más de una sorpresa alguna vez con este tema. Eh, suspensión también. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es orientar la nave en dirección contraria a moon. A donde vamos. Así que vamos a orientarla. Se pasa, se pasa, se pasa. Eh, lógicamente nos costará un poco orientarla. Es una nave relativamente grande para los pocos... Los pocos cohetillos estos, no sé cómo se llaman. Los pocos sats. Esas que tiene para controlar la nave. Pero bueno, en cuanto nos quedemos solo con la cápsula, será suficiente. Bien, ahora lo que haremos es... Bueno, primero es esperar que nos acercamos un poco más a moon. Y antes que estemos más cerca, encenderemos este motor de aquí abajo. E iremos desacelerando la velocidad de caída. Este combustible que tenemos aquí seguramente no será suficiente para desacelerar del todo. Así que después soltaremos esta pieza de aquí. Y encenderemos estos tres motores de aquí. Y con esos terminaremos de hacer los últimos ajustes para aterrizar. También con estos tres motores pequeñajos tendremos que volver a tierra. Pero, eh... Tened en cuenta que... Perdón. Eh, tened en cuenta que para entonces la nave ya... Ya habrá soltado esta pieza de aquí abajo. Que es... Pfff, seguramente... Es media nave y... Y bueno. Aunque sean tres motores pequeñajos. Sería suficiente para despegar de la poca gravedad del árbol. Bien, vamos a hacer los últimos ajustes. Y ahora... Si me permitís... Y aunque no me lo permitís también lo voy a hacer. Eh... Me voy un momento al centro espacial. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar el safe. Ya que hemos tomado una trayectoria y tal. Eh... Lo más seguro es que tenga que hacer varios intentos para grabar esto correctamente. Igual tengo de terceros como cinco o seis veces hasta que aterrice bien. Es una maniobra muy complicada. Ahora lo veréis. Entonces, como no quiero repetir todo el viaje que hemos hecho para cada intento. Pues vamos a guardar el safe. Y si vemos que nos estrellamos, pues retomaremos la partida desde este punto. Bien, vamos a llamarlo... Yo no sé. Reacción directa a Moon. Lo que sé. Vale, y así si nos estrellamos, pues... Pues no perderemos todo el viaje que hayamos hecho. Bien. Pues ahora tenemos que acelerar un poquito el tiempo. Estamos todavía muy lejos. Cuando digo muy lejos es muy lejos. Así que... Nada. Incluso aún vamos a acelerar un poco más. ¡Oh! ¡Oh! Le di al... Al máximo sin quedarme. Bueno. No pasa nada. Eh... Ahora veréis... Que... Eh... Retomamos la partida. Voy a recargar. Bien. Ya he recargado el safe. Eh... La verdad es que menuda desgracia acabo de hacer. Suerte que había guardado un minuto antes. Porque es que no puedo creer lo que he hecho. Pero le he dado a que el tiempo pasea a la máxima velocidad sin darme cuenta. Quería darle aquí. Y bueno. Ha pasado lo que ya habéis visto. En fin. Iré con más cuidadito. Hasta que nos estemos a unos 42.000 metros. 42.000, 40.000 metros. No empezaremos a... A encender los motores para desacelerarnos. De momento estamos tan lejos que realmente no valdría la pena hacerlo. Ya que a poco que desaceleramos. Ahora mismo enseguida cogeríamos de nuevo una órbita. Estamos muy cerca. Muy lejos, perdón. Vale. Mmm... Como veis caemos... Muy veloces. Vamos a... 540 metros por segundo. Una caída veloz. Pero bueno. Eh... Vale. Ya empezamos a... A estar a 50.000 metros. Vamos a quitarles otros 10.000. Y cuando estemos a 10.000 menos. Pues... Pues bueno. Encenderemos los motores. Empezamos a ver como Kermin... Como Moon no es del todo redonda. Es... Está muy achatada por los cráteres. Y vamos a encender... Ese primer motor. Vamos a... Bueno, vamos a reajustar esto un poco. Eh... Vale. Vamos a mucha desgracia. Así que hay que... Ahí. Ay, que me inquilino, que me inquilino. Y eso es muy malo inclinarse. A ver, cuidado. Que estamos ya a 30.000 metros. Joder. Ya sé lo que pasa. No tenía encendido el... El SAS. Vale. Así no podía controlar la nave. Normal. Sin querer apague los... Los aparatitos que controlan... La dirección de la nave. Ya veremos a Gers... Ya estamos muy cerca. Joder. No sé si nos va a dar tiempo a desacelerar lo suficiente. Bien. A ver, máxima potencia. Y a ver si nos salvamos. Bien, vamos a caer en un cráter. Eso está muy bien. Lo que pasa es que seguramente voy a tener que hacer otro intento. Estamos cayendo... A demasiada velocidad por el tiempo que he perdido con esa tontería. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien porque... En el siguiente intento volvemos a reparecer por aquí. Sí, estamos yendo demasiado. Pues vuelvo a recargar. Vuelvo a recargar. Y enseguida volvemos. Bien. Lamento que tengáis que volver a ver esto. Que me haya vuelto a estrellar, pero... En fin. Ok. Eso le sigue tontito. En fin. Ahora... Por lo menos ya sabemos que la trayectoria es la correcta. Vamos a ir de nuevo a por un... A un cráter. Y eso está muy bien. Porque los cráteres en el... Al fondo del cráter... En los márgenes del cráter es inclinado. Pero justo al fondo del cráter es llano. Y eso nos garantiza que vamos a estar seguros en el aterrizaje. Porque lo que es la superficie de Moon, donde no hay cráteres... Puede haber montañas, cadenas de montañas, así tal. Y eso puede ser un problema para aterrizar, como es lógico. Bien. Esta vez me voy a asegurar de que tenga el SAS activado. Que también manda cojones. Lo donto que ha sido. Si no hubiera salido muy bien este aterrizaje. Pero bueno. No pasa nada. Si esta vez no nos vuelve a salir. Lo que haré es hacer un corte. Y... Y solo grabaré ya el siguiente. El que salga bien. Haré todos los intentos que haga falta. Hasta que grabe el que salga bien. Porque si no... Os podéis morir de aburrimiento. Viendo todo el rato como me choco. Ehm... Bueno. Pues ahora lo mismo. Cuando estemos a... A unos 40.000 metros. Volveremos a acelerar. Aún estamos a 300 kilómetros. Aunque la velocidad, como veis, es muy rápida. La velocidad es muy rápida. Madre mía, que digo. Vale. 150.000 metros. Bueno. Ya menos. La verdad es que vamos a tanta velocidad que... Que bueno. Estamos en 115.000. 110.000. 100.000. Ahora empezaremos a acelerar todavía más rápido. Porque ya sabéis que... Bueno. A poca idea de física que tendréis. Cuanto dos cuerpos más cerca están, aún más se atraen. Y cuanta más masa tengan, pues aún todavía más. Así que... Bueno. Teniendo en cuenta esas... Esas leyes básicas de la física. Pues cuanto más cerca estemos, más rápido que haremos. Ehm... Bien. Ahí estamos. Voy a esperar a estar a 42 kilómetros. Todavía me parece un poco temprano. Bueno. 42 o 40. Y entonces aceleraremos. De hecho, voy a hacer una cosa, ¿no? Voy a volver a guardar aquí. O... No, no, no hace falta. Bien. Ahora es que es hora de... Desacelerar los primos. Vamos a estar este combustible completamente. Aunque hay que tener cuidado con no volver a despegar. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo suficiente como para que cuando llegues a la superficie estés prácticamente yendo a cero de metros por segundo. O lo más cercano a cero posible. Pero que tampoco... Acelerar demasiado como para volver a despegar. Porque eso nos puede dar unos problemas enormes. Ehm... Bien. Vamos a alejarnos un poco. Volvemos al mismo cráter de antes. Y... Y nada. 15.000 metros... Volveremos a gastar el combustible que nos queda. Y ya pasaremos a la última fase. Pongo esta fase aquí intermedia porque si se me va el ratón... Pues que nos suelte los últimos motores que tenemos. Que eso ya se llaman desde este lugar. Ehm... Bien. Esto se acaba ya. Pues pasamos... A la siguiente fase. Bien. Estamos a 11.000 metros todavía. Caemos a 120 metros por segundo. Es decir... Esto aún va a tardar un par de minutos. Minutos clave. Porque va a haber que calcular a ojo y muy bien... Cómo... Cómo va la cosa. Bien. Aquí podemos ver también el interior de la nave. Por usando Z. C. Ehm... No le vamos a hacer mucho caso ahora. No va a ser que se nos vaya... Las cosas. Vamos a hacer 6.000 metros. Pero... No termino de orientar muy bien. No sé todavía muy bien a qué altura estaremos. Vamos a tener que aprovechar la sombra. Y también... La pizca anterior que hemos caído. Vale. Se ha estrellado 2.5 kilómetros. Así que estamos a 2.500 metros de la altura real. Aquí pone 4.500 metros. Pero realmente es un múltiplo. Porque 4.500 metros a nivel del punto más bajo. Bien. Vamos a acelerar. Vamos a 10 metros por segundo de caída. Vamos a volver a acelerar otra vez. Estamos a 1.000 metros. Y nada. Espero que salga bien el intento. Si no, lo que os digo. Cortaré. Y hasta que no salga bien, no... No subiría nada. Bien. Ahora hay que tener cuidado. Por aquí ya vemos la sombra. Nuestra propia sombra que nos va a ayudar en el aterrizaje. Bien. Parece que va a ser un aterrizaje. Casi perfecto. No es llano para nada. Es que no hemos caído en el centro. Si hubiéramos caído justo en el centro del... El este sí que hubiera sido llano. Pero por desgracia hemos ido a caer en... Un poco en el margen. Una pena porque... Se nos ha destrozado la nave mientras caía. El aterrizaje ha sido exitoso. Hemos aterrizado a la velocidad correcta y tal. Lo malo ha sido que... Que bueno. Había una... Una pendiente. Y esa pendiente ha hecho que nos inclinemos. Y que la nave que tiene el punto... El punto de estabilidad muy alto. Pues enseguida a poco que se incline se cae. En fin. Estoy pensando cómo podríamos controlar esto. Habría que intentar aterrizar un poco más allá. Pero va a ser complicado. Bien. Pues nos vemos ahora. Voy a seguir haciendo intentos. No sé cuántos intentos tendré que hacer. Pero voy a seguir haciendo intentos. Hasta que más o menos salga... Salga bien. Sí. Porque... Porque como veis de momento... Hombre. Llegar hemos llegado a la luna. Pero es que... Parece a mí que esto no cuenta, ¿no? Vivos están, ¿no? Bien. Los podemos sacar y todo. Pero... Pero bueno. Vamos a hacerlo ahora un poco mejor. Enseguida volvemos. Bien. Pues... Este es el cuarto intento. Fuera de cámara. Para conseguir aterrizar... Sano y salvado sobre la superficie lunar. En el intento anterior... Bueno. Me choqué directamente contra el suelo. Pero en el anterior del anterior... Me sucedió una cosa muy curiosa. Conseguí aterrizar más o menos sano... En la superficie. Pero... Se me olvidó guardar una vez que estaba en el suelo. Le di a despegar y... Bueno. Me estrelló. Así que nada. Lo habíamos conseguido. Solo que ahora... Va a haber que volverlo a... A hacer. Eh... Bien. Pues... Pues bueno. Lo bueno es que de tantos intentos... Ya más o menos... Estoy pillando el truco de cómo aterrizar en este lunar. En este cráter. Así que... Espero que funcione. Bien. Ahora a los... 32.000 metros... Los 32 kilómetros... Daremos otro acelerón. Bueno. El primer acelerón. Vamos allá. Bien. 300 metros por segundo de caída. 250. Seguida 200. Nos vamos a quedar sin combustible. Así que cuidado con eso. Pues cuando estemos a... 12 kilómetros... Daremos el segundo acelerón. Y a partir de ahí... Ya acabaremos con este combustible. Y pasaremos... A la... Siguiente fase. Por cierto. También he... Retocado el... El sonido. Ahora se debería de oír... Se debería de oír más mi voz y menos el sonido del cohete. Así que ya me diréis a ver qué tal... Qué tal... Qué tal os suena. Bien. Eh... Esto realmente... Vamos a gastar el combustible que queda aquí. Que no es mucho. Y vamos a soltar... Esa fase. Vale. Estamos a 8000 metros. Estamos allá... A una altitud... Eh... Considerable. Vamos a ir pegando algún acelerón... Para... Ajustar un poquito la nave. Vale. Ahora como veis... Vamos a ir un poco más al centro. A ver si hay... Un poquito más de suerte. Vale. Bien. Estamos más cerca de lo que parece. Tenemos que acelerar aquí... Para ir más verticales. Caemos a 10 metros por segundo. Más o menos... Es una velocidad que no es... Nada mala. Y... Mierda. Me he pasado y he... He vuelto a ir para arriba. Mira que el primer intento salió... A la perfección. Hemos aterrizado de una pieza. Ya es bastante... Eh... Joder. Otra vez aquí no. Por favor. Otra vez en un terreno inclinado. En fin. El... Por lo menos nos hemos aterrizado. Como ya digo. Ahora lo que voy a hacer... Es... Antes de nada... Bueno. No. Estaba pensando en guardar. Pero no. Mejor guardaré... Justo cuando estemos a... A punto de... Volver a despegar. Asegurarme bien... De que estén los motores... Bien apagados. Y... Nada. Eh... Como veis estamos en una ladera. Estamos cayendo. Ladera abajo. Bastante espacio. No sé si lo apreciaréis vosotros. Yo sí que lo aprecio. Mmm... Vamos a esperar a... A caer del todo. La buena noticia es que la escotilla... Está orientada hacia arriba. Por lo tanto... Los kerbings... Ah. Ya pueden salir. Vamos a esperar a que... A llegar a... A donde lleguemos. Porque no sé a dónde nos va a llevar esta ladera. Supongo que al fondo del cráter. Pero no sé hasta qué punto. Nosotros seguimos cayendo. Eh... Este, recordemos, es el quinto intento que hago fuera de cámara. Más el intento inicial que había salido a la perfección. Solo que hemos tenido ese... Ese problema. Que básicamente es el mismo que el de ahora. Es bastante parecido. Solo que ahora estamos de una pieza. Eh... Estoy pensando. Si no consigo despegar correctamente... Dejamos aquí a los kerbings. A los kerbals. O como se diga. A los kerman. Y... Y pasamos a la siguiente... Misión. Porque yo... Es que... Es... Es la quinta vez que lo intento en esta sesión. Pero es que en otras sesiones... Eh... Quiero decir. No es la primera vez que intento grabar este... Este video. Aparte de estos cinco intentos... He estado intentándolo también el día de ayer. Y si no sale bien... Pues es que, oye... Yo he hecho todo lo que podía hacer. Bueno, parece que ya... Que ya hemos... Salido fuera. Eh... Voy a sacar solo uno de los kerbals. Kermans. Porque si no luego habrá que volverlos a meter. Y... Bueno, es un cuñazo. Así que... Nada. Vamos a decirle... Que se suelte de la... De la escalililla. Y... Vamos a pegar un salto. Que nos llevará... Que nos llevará encima de la cápsula. Otra vez. Vale. Eh... Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar... Ahí va. Se vuelve a mover la nave. Con eso de que hemos saltado encima de ella. Se ha vuelto a mover. Y está volviendo a caer. O no está volviendo a caer. Bueno. Eh... Bill ya está en la... En el suelo. Vale. Parece que... Que más o menos está... Está plano. Parece que... Que no se mueve casi. Se mueve un poquito. Es increíble. ¿Te quieres estar quieta, maldita nave? Bueno, da igual. Eh... En fin. Ya estamos dando los primeros... Pasos. Por Moon. Y nada. Vamos a buscar un sitio donde podamos poner la... La banderita esta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar... Una... Un truquito. Bueno, unos... Unos aparatitos que tiene... Los Kervins. Estos. Eh... Vamos a... A sacar unos... Mini cohetillos. Vamos a activar unos mini cohetillos. Que hay aquí en la... En la mochila. Aparte de un poco de combustible. Con el cual puede... Dar saltos un poco más... Más grandes. Y podemos movernos por la superficie lunar. Eh... Más rápido. Ahora activamos eso. Y... Eh... Bueno. Damos un salto un poco más grande. Si no matamos al... Al... Al Kervil... Al... Al Kerrman. Joder. Nunca me acuerdo cómo se dice. Kerrman. En la caída. Bueno. Eh... Va. Yo creo que aquí mismo ponemos la bandera. Ahí ya está. Ahora ponerla aquí mismo. Joder. Es que es... Es muy inclinado. En serio. Hemos tenido una mala suerte. Es que no me la puedo ni creer. Pero es que... Vosotros habéis visto un par de intentos. Pero es que no os podéis imaginar. Igual he hecho ya 10 intentos. En fin. No pasa nada. Ahí tenemos nuestra bandera. Para haber que ponerle un nombre. Mmm... Pues no sé. Primer... Árbol... Bueno, primer... Va. Primera... No sé. Sitamun. Vale. Vamos a poner... Eh... Uy... Estoy grabando esto... Ah... 11 de septiembre. Ah no. Ya son las 12. Son las 12 y 20. Así que ya son las 12. El día 12 de septiembre. Pues... Hoy... Día... 12 de... Septiembre. ¿Cómo? Vamos. Eh... Bill... Kerman. Ha... Plantado... El primer... Árbol... Fuera de... De... De carving. No sé si... Ah... Primer... Árbol... Fuera de carving. Realmente esto que estoy escribiendo no tiene ningún sentido... Pero bueno... Eh... ¿Cómo voy a plantar un árbol aquí si no hay oxígeno ni nada para que viva? Pero bueno... De igual... Eh... Ya se buscará la vida. Eh... De como... En... Muna. Vale. Ok. Perfecto. Ahí tenemos... Nuestro... Nuestra banderita con el... Con un símbolo de un árbol. Y ahora lo que vamos a hacer es... Guardar... Para ir al... Space Center. Al centro espacial. No sé por qué lo digo en inglés. Y... Yo soy bastante de decir las cosas en español. En vez de Facebook... Digo... Digo libro cara normalmente. Va en serio. Soy bastante de hacer traducciones absurdas. En fin... Eh... Vamos a poner... Como... Safe. Para ver si... Me vuelva a estrellar. Vamos a llamarlo... Mmm... A punto de... Esperar. Guardar... De... Muna. ¿Por qué no me deja? Joder. Eh... A ver si no se lo largo. ¿O qué pasa? No sé por qué no me deja. Ahora sí. Vale. Pues muy bien. Eh... Bien. Vamos a... Aquí de nuevo. Y nada. Vamos a hacer que este... Chalín vuelva a entrar. A ver si nos deja entrar desde... Aquí abajo directamente. O igual tenemos que subir arriba. No lo sé. A ver. Dándole a la life. Desde ahí debería poder agarrar. Vale. No. No puede subir desde aquí. Lógicamente está... Está muy alto. Entonces vamos a tener que dar... Un saldito. Joder. Que pedazo salto. Un saldito digo. Joder. Eh... Vale. Mejor si vuelvo a activar el... O sea que lo continuaría teniendo activado. Vale. No lo tenía activado. Eh... Vamos a dar... Unos pasitos por aquí. Agarrte. F. No. No lo conseguí que se agarre. Joder. En fin. Lo conseguí tarde o temprano. F. Bueno. Se agarraba al revés. No. Joder. Le he vuelto a soltar sin querer. Bueno. No pasa nada. Claro. O temprano lo... Lo agarraremos a... Ahí. Espera. ¿Otra vez? Ah. Vale. Ay. Dios mío. Estoy como para que me pasen estas cosas. Después de... De no sé cuántos intentos de aterrizar aquí. Os digo en serio que... Que si no sale bien el aterrizaje... Le van a dar por culo, eh. Os lo digo totalmente en serio. Mira. Agárrate. Joder. Otra vez al revés. Hijo mío. A ver si... Lo dejan meter aún así. Ah, sí. Ah. Lo dejan meter. Vale. Eh... Ya está adentro. Vamos a ver si tenemos suerte para... No sé muy bien qué hacer. Lo primero que vamos a hacer es ir moviendo esto. A ver si nos caemos todo lo que nos tenemos que caer. Podríamos recoger las patas. Que creo que más bien van a estorbar. Esta pata no sé por qué no me la deja recoger. Igual es que... Eh... Con el aterrizaje se ha roto o algo. Tiene pinta. Pues vale. Vamos a ir con una pata. Por ahí colgando. Eh... Bien. Voy a ir removiendo esto. Bien. Si aceleramos así. Cuando esté justamente en esa posición. Yo creo que las cosas pueden salir más o menos bien. 3, 2, 1. Despega. Madre mía. Eh... Madre mía. Uf. Uf. Qué... Cagada. Eh... Bien. Voy a hacer otro intento. Y si no sale, que le den por culo. No va a ser claro. Así que a ver. 3, 2, 1. Ahora vamos a hacerlo con cabeza. Eh... Oiga, se me ha olvidado esta vez. Recoger las patas. Es algo que... La otra vez sí que hicimos. Y esta vez no lo he hecho. Vale. Eh... Vamos a recoger las patas como buenamente podamos. Y ya me venimos a ver si quedando por ahí la misma pata de antes. Fíjate que aquí es... Aquí es bastante más llano. No podríamos haber aterrizado aquí. No teníamos que aterrizar todo el rato en una puta heladera. En serio. Es increíble. Es increíble la mierda de suerte que he tenido grabando este camino. Es que no me lo puedo ni imaginar. No lo podéis ni imaginar. Yo lo siento que... Que bueno, no voy a subir mucha calidad en este juego al canal. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que yo no soy ningún experto en este juego. Así que... Bueno. Subir esto para ir aprendiendo yo y... Para los que no tengáis ninguna idea, pues aprendáis un poquito conmigo. Pero... Si alguno de vosotros sabe de este juego, vamos... Me pillaría y me estiraría los pelos. Porque estoy seguro que he cometido más errores hoy que para qué. Pero aún así, he tenido mala suerte. En fin. Vamos a volver a... Vamos a ver. Vamos a hacer algo. Bueno. Bueno. Madre mía. Y sigue flotando. Madre mía. A ver, muertos no están. ¿Muertos? ¿Lo que se dice muertos no están? Espera, vamos. ¿Puedo explotar algo más? ¿Qué haces para mí? ¿Que acaba de explotar? Bueno, joder, vale. Sí, sí, sí. Puede explotar algo más. ¡Hostia puta! Madre mía. Ya, ¿no? Ya acabo todo. Ya acaban los fuegos artificiales. Vale. En fin. Lo hemos intentado. Yo es que... Os digo en serio que... Me estoy poniendo hasta en mal humor. Llevo dos días intentando grabar este capítulo. Las pruebas me han salido bien. No sé por qué cojones. Ahora no paren de pasar cosas que... Que no me han pasado. Voy a subir la... De todos los vídeos que he grabado, lo que mejor me haya salido. Y nada, ya lo siento chicos que... Que no veáis este juego en calidad. Porque realmente este juego, Si sabéis hacerlo bien, Pues... Pues está muy bien. Es muy divertido. Y puedes hacer un montón de cosas. Pero yo ya sabéis que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Y se hacen cosas muy básicas. Incluso las cosas más básicas, Pues como veis, No las sé hacer tan bien. Pero bueno, en el... La próxima misión, No sé a dónde hacerla. Había pensado en principio hacerla... A... A Mimus. Mimus es la otra luna. Aunque realmente... Sería hacer lo mismo que aquí. Así que... Decidme a vosotros... Que os gustaría... Os gustaría que hiciera en... En el siguiente... En la siguiente expedición. No sé. Podríamos intentar... Ir a Duna. If es un poco más complicado que Duna. Pero también podríamos ir a If. No lo sé. No lo sé. Lo que... Decidme vosotros. Y entre todos consideraremos a ver qué podemos hacer. Y nada. También os anuncio que seguramente... Esto lo estáis viendo en domingo a mediodía. O al menos la hora de subida del vídeo será domingo a las 3. Pues seguramente esta noche... Muy posiblemente... Por si acaso lo anunciaré antes en... En Twitter. Haré un directo de este juego. En el que trataré de poner... Una gran sonda espacial. Y lanzarla fuera del sistema solar. Lo intentaremos esta noche en directo. No sé muy bien a qué hora sería el directo. Pero... Domingo... 13 de septiembre... A las... No sé. Por la noche. Ya lo diré por Twitter la hora exacta. ¿Vale? Así que nada. Si os interesa... Pues pasaros por ahí. Ya sabéis en Twitch. Tenéis el link del directo... De la plataforma de los directos aquí abajo en la descripción. Y nada. Si os suscribís ahí en Twitch... Pues os avisaré en el Gmail cuando inicie el directo. Así que nada. Nos vemos esta noche seguramente. Muy posiblemente lo haré. No estoy seguro. Pero si por un casual no lo puedo hacer... Lo anunciaré también. Y si todo va bien. Pues eso. Nos vemos esta noche con más Kerbal Space Program. En... En directo. Y intentando hacer cosas un poco más... Cosas que nos hagan un poquito mejor. Porque no hemos tenido mucha suerte. Así que nada. Comentar cualquier cosa. Como siempre. Dejar un like si es que os ha gustado este capítulo. Que bueno. La verdad es que... Al menos os habréis reído de mí. Y... Y nos vemos esta noche con más... Con más Kerbal. Venga. Un saludo. Y hasta luego. Chau.